No voy a mentir, estoy nervioso. Hoy es miércoles, justo cuando estoy grabando esto. Y esta noche no va a haber directo, porque tengo clase y salgo a las 10 de la noche de clase. Y pues bueno, no llego a directo, normalmente abro a las 9 y media. Pero por fin, mañana es el día. Ya no tengo un contador de la página de contadores de Grefg. Simple y claramente, porque ya no me hace falta. Y es que aquí tenemos el juego final. Aquí tenemos Black Clover Mobile. Se termina ya la espera de casi más de 2 años. Ha sido duro, ha sido bastante duro. Pero finalmente lo tenemos aquí. Finalmente ha llegado Black Clover Mobile. Y en nada más y nada menos que estas 18 horas, 40 minutos y 10 segundos. Ahora 7, 6. Estaremos reventando Black Clover Mobile. Estaremos haciendo re-roll de formas totalmente inimaginables. Para la gente que no me siga en Twitter, recomiendo que me sigáis en Twitter. Lo tenéis todo abajo en la descripción. Porque la verdad es que, bueno, esta mañana hemos estado preparando el tema del re-roll. Y ya está totalmente preparado. Y os aviso que mañana me he pedido el día libre en el trabajo. Y vamos a estar más de 12 horas en directo. Va a haber muchísimo contenido por delante. Muchísimos re-rolls. Espero que no tantos como me temo que van a llegar. Y sobre todo, mucha, mucha diversión. Quería daros las gracias. Quería daros las gracias a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla. Quería darle las gracias también personalmente a la gente que me está siguiendo en todos los directos en Twitch. Que sabéis que también estoy haciendo directos en YouTube. Aunque, bueno, lo que estoy haciendo es leer el chat en Twitch. Porque soy totalmente incapaz de leer los chats. Pero en cualquier caso, gracias a las personas que están en ambos sitios. O en uno solo. O están simplemente viendo los vídeos que estáis aquí día tras día. Gracias a los miembros del canal. Gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Porque es una auténtica locura. Y simplemente quiero deciros que voy a hacer todo lo posible por devolver. Aunque sea un poquito de todo ese apoyo que me estáis dando. Ahora mismo, como estáis viendo por ahí. Dentro de 18 horas, un poco más. 18 horas y 40 minutos. Estaremos jugando ya a Black Clover Mobile. Pero antes de eso, empezará el directo especial del lanzamiento de Black Clover Mobile. Como estáis viendo por aquí, yo voy a empezar a las 8 y media de la mañana. Hora española. Vamos a hacer una cuenta atrás para el juego de esas casi 3 horas. A las cuales estaremos esperando a juego. Bueno, realmente, sí, casi 3 horas. Porque al final habrá las 11 de la mañana, ¿no? Y estaremos ahí, pues bueno, divagando. Mordiéndolos las uñas. Porque va a ser bastante duro esas últimas horas. Estaremos mirando el contador como auténticos locos y locas. Y simplemente, pues, quería pediros apoyo. Quería que os pasaseis por ese directo. Porque va a ser un directo muy especial. Y de nuevo, espero que lo pasemos todos juntos, ¿no? Este viaje lo hemos hecho juntos. Hemos tenido subidas, bajadas, retrasos. Ha sido muy duro ver cómo esperábamos que el juego saliese una y otra y otra vez. Y siempre nos decían un poquito más. O aún no está preparado. O simplemente no nos decían nada. Pero ahora, como os mencionaba, finalmente ha terminado la espera. Aquí estáis viendo la locura que he preparado para... Voy a butearlo por respeto a vosotros. Aquí estáis viendo la locura que he preparado para su moneda mañana. Le estaremos dando mucha caña. Como estáis viendo, no estoy utilizando BlueStacks. En el tutorial de YouTube os dije que estaba utilizando BlueStacks. Voy a cambiar y voy a probar LDPlayer porque me está funcionando bastante mejor. Esto ya os lo dije en el vídeo. Probad dos emuladores y veis cuál os funciona mejor. A mí me está funcionando mucho mejor LDPlayer. Y por eso, para el redroll, por lo menos, voy a utilizarlo, ¿no? Así que ya os digo. Esto ha sido una completa locura. Es que tenía la música puesta de todos los emuladores. La verdad es que ha quedado un clip bastante gracioso. Y todo, pues bueno, para prepararnos para este momento, ¿no? Simplemente mencionar que, pues bueno, de nuevo, gracias. Ahora solo queda menos de un día para este precioso momento. Aquí tenemos a nuestros queridos toros negros recordándonos que queda solo, pues eso, menos de 24 horas. Y también mencionar que el juego ha llegado en más de 100 países al top 1 de descargas. Esto es una barbaridad. Hay mucho hype por Black Clover Mobile. Muchísimo hype por Black Clover Mobile. Y yo quiero que me lo demostréis también. Que reventéis el vídeo. Que lo compartáis. Que le deis like. Que le paséis a vuestro compañero. Que le instaléis a vuestros compañeros. A vuestros amigos. A vuestras madres. A vuestros padres. A vuestros abuelos. Descargadles el juego. Y que se pongan a jugar. Que vean los vídeos de este canal. Porque ya os lo he dicho. Todo este tiempo habrá merecido la pena. Este juego es una locura. Y lo vamos a disfrutar todos y todas juntos. Así que sin más. Gracias por este último. Sobre todo estas últimas dos semanas. El apoyo del canal ha sido increíble. Ya sabéis que recientemente. Pues bueno. Estábamos un poco. Un poco así a sano. Que si. Haciendo tiempo. Simplemente hasta que llegase la salida de Black Clover Mobile. Apareció Warcraft Rumble. No gustó mucho en el canal. La verdad. Yo lo sigo jugando. Pero. Tiendo que no gustase tanto en el canal. Es un juego que. Requiere meter dinero. Si no. La verdad es que. Es bastante frustrante. Pero a partir de aquí. A partir de la fecha. Es que yo lo sabía. Yo lo sabía. A partir de aquí. De la fecha oficial de salida. El hype. Ha ido. Para arriba. Y perdonadme por esta escena. Porque creo que igual. No es la más adecuada. 5.000 visitas. El anuncio de la fecha de salida. 13.000 visitas. En el vídeo de errores. 14.000 visitas. En el vídeo del rebrón. 10.000 visitas. En los mejores personajes. Trailer de la season. Cómo instalar el juego en emulador. Insisto. Antes usaba BlueStacks. Podéis probar el de The Player. Una semana. La mejor tier list. Que. De verdad. Habéis reventado cada vídeo. Llegando incluso hasta 20.000 visitas. En un vídeo mío. No me pillaban. 20.000 visitas. Un vídeo mío. En literalmente. Yo creo que años. No, broma. Yo creo que en años. No me he pillado un vídeo 20.000 visitas. Porque lo último que me ha pillado 20.000 visitas. Padre mía. El Naruto que eres moruto tú. A saber. Hace 3 años. Hace 2 años. Hace un mes. ¿Cómo desbloquear todos los personajes en My Hero Ultra Rumble? Pues mira. Este pilló bastante apoyo. Pero bueno. Insisto en que estoy muy nervioso. Insisto en que tengo muchas ganas de disfrutar de esto. Y... Nada más. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias por todo. Gracias por todo. Perdón por tan poco. Gracias por tanto. Espero que me acompañéis mañana. En este maravilloso día de lanzamiento. Y sobre todo. En los próximos vídeos que van a venir un montón. Ya tengo preparado muchísimo contenido. Así que. No os preocupéis. Porque aquí vais a tener vídeos a Malsalga. Así que nada más gente. Estamos de celebración. Queda. Solo. Un poquito más. Y estaremos. En la base de los toros negros. Donde deberíamos estar hasta ya bastante tiempo. Muchas gracias gente. Espero que lo paséis muy bien el día de hoy. Que os mordáis las uñas lo menos posible. Y que mañana sea un día maravilloso de Red Rolls. Muchas gracias por todo. Chao. Chao. Nos vemos mañana. A las 8 y media de la mañana. Hora española. En Twitch. Aquí en YouTube seguramente también haré directo. Pero ya sabéis. Insisto. Os aconsejo y os agradezco que os paséis por Twitch. Y recordad. Que el juego sale a las 11 de la mañana. Hora española. Haced las conversiones. Las tenéis en el vídeo anterior. Nada más. Muchas gracias por todo. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!